¿Sabías que existen unas Coca-Cola a sabor Oreo? El día de hoy es para la Coca-Cola El día de hoy estaremos reaccionando a esta Coca-Cola Junto con unas galletas que también tienen sabor a Coca-Cola ¿Qué tal chumis? ¿Cómo están? Oigan, pensaron que me había olvidado de ustedes Que ya me había retirado del YouTube Claro que no amigos, habían dado un poco ausente Por algunas cositas que anduve haciendo Pero pues poco a poco estaré de vuelta con ustedes Poco a poco iré creándoles más contenido a ustedes Pero el día de hoy me dio mucha curiosidad ver esta Coca-Cola sabor Oreo Y estas galletas Oreo sabor Coca-Cola Me dio bastante curiosidad ¿Por qué? Porque sí, soy fanático a las galletas Oreo Pero Coca-Cola lanzó una nueva colaboración con Oreo Que el día de hoy vamos a ver qué tal sabe Por ahí estuve viendo unos videos de personas reaccionando a esto Y yo no me iba a quedar atrás Entonces vamos a empezar a reaccionar Empezando por la Coca-Cola sabor Oreo Desde un principio ya que la destapé Da un olor así como a galleta Igual tiene el gas Que es como la Coca-Cola normal El envase muy bonito La verdad algo muy bonito Aquí en medio tiene las galletas Oreo Algo muy muy bonito Huele bien Huele como a chocolate Huele No sé, algo Algo exótico Y vamos a empezar a ver las galletas Desde aquí vemos ya que tienen una tapita roja Se dan cuenta De esto Creo que es una de las mejores colaboraciones que ha hecho Coca-Cola Huele Huele como a Coca-Cola Como a... Sí Como a la Coca-Cola sin azúcar Tiene la consistencia que es de Oreo Un sabor así como gasificado Así algo Algo rico Algo sí que estoy notando Este lado sí sabe a galleta Oreo normal Y este lado sí sabe como a Coca-Cola Voy a proceder a probar la Coca-Cola A ver qué consistencia tiene Qué sabor tiene Pues Es un sabor normal a Coca-Cola Tiene un saborcito así como a vainilla No chocolate Como si estuvieras probando esta galleta Y por ahí Vi en un video Onde Chopeaban la galleta Separa Saborea 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 Y sumerges Choc, choc, choc Danos es otro comercial Vamos a hacer promoción no pagada Ojalá Coca-Cola nos pagara este video Pero no Lo estamos haciendo porque realmente se está haciendo viral este video Y vamos a ver qué onda Saborea Tapas Y chopeas No recomendado para personas sensibles Es un saborcito algo exótico Creo que yo lo hice porque vi que hacían lo mismo Entonces Si no te gusta chopear Mejor quédate así No te lo recomiendo que lo pruebes Mejor cómete la galleta por separado La coca por separado Que Tiene otro sabor diferente La coca si me gustó La galleta también Pero por separado No te los recomiendo Comértelos juntos Acabo de conseguir La Coca-Cola Con azúcar Sabor Oreo Tengo las galletas Sabor Coca-Cola Igual de Oreo Esta es una colaboración que acaba de aventar Coca-Cola Con Oreo Entonces estamos probando Sabores exóticos Cosas exóticas En estos días También vamos a estar subiendo Un videito Vamos a estar subiendo más videos Voy a estar subiendo más videos De probando cosas exóticas Probando cosas de El extranjero Conseguí ya unas cosas Ya tengo Algunos refrescos Ya de otro lado del mundo Entonces Vamos a seguir probando más cositas Ahorita pues Vamos a proceder a probar la Coca-Cola Sabor Oreo Con azúcar Junto con la galleta Como probamos La Coca-Cola Sin azúcar Les digo Si me gustó Si me gustó La verdad me gustó Está buena Tiene un saborcito Así como a vainilla Como se los dije Algo bueno Pero vamos a ver Qué tal está Esta Coca-Cola Ahora sí Ya fui por un vasito Ya tengo la Coca-Cola Vamos a desaparla ¿Escucharon eso? Se escucha el gas Vamos a servirla Fíjense que se le siente Más sabor a esta Más sabor se le siente No sé si Porque es sin azúcar Siento que Es un poco más dulce esta Esta Yo siento que por el gas Es un poco más Efervescente Entonces como que No se le pierde mucho El sabor a la Coca-Cola Original Vamos a comerlo igual Como lo comimos La otra Vamos a probarlo Ponelo divertido Quítale lo aburrido Ah no Esa canción no Se me cayó Entonces vamos a probarlo Igual como la probamos así Que les dije Que Paola Castillo La probó Chopeando A lo mejor Algunos no ubiquen A Paola Castillo Aquí les voy a dejar Quien es Paola Castillo Y como probó La Coca Entonces vamos a chopearla Vamos a chopearla Pues es un sabor mejor Siento que no sabe tanto A galleta Como lo sabe esta Ahora si Creo que haber encontrado esta Pues si me fue muy difícil Encontrarla Fue difícil encontrarla Pero ahora si ya He probado las dos presentaciones Que tiene Coca-Cola Con Oreo Y la verdad son buenas Son buenas Se las recuerdo esta vez Pero Si les digo Que me gustó más esta Esta está más buena No se le siente el sabor A galleta No se le siente el sabor Y esta Si se le siente Bastante el sabor Les digo Sabe así como a vainilla Háganle cuenta Que se están comiendo Lo de en medio De la galleta Lo de en medio Se le están comiendo En esta Y esta es Más por el gas O sea no le sientes Tanto el sabor Si es bueno Huele 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 a galleta Oreo Pero ya cuando lo pruebas No se le siente Mucho el sabor A galleta Entonces Esta fue mi favorita 10 de 10 La verdad está muy buena Y si eres Una persona Que te gustan Los sabores exóticos Ya sabes Puedes chopearla Pero si no te gusta Pues Mejor Cómansela por separado Normal O como quieras Comértela Pero pues A mi punto de vista Si está buena Me gustó Está buena Pero si no eres De los que les gustan Los sabores exóticos Mejor no la comas Quédate así mejor Sale Entonces ya saben chicos Nos vemos en un video más Y yo me voy a comer Esta galletita Con mi coca Porque huele rico Huele rico Vamos a esperar La colaboración Que va a sacar Coca cola Con bacardín Esperemos que también Sepa muy bueno Yo que soy fanático Al bacacho Me gusta bastante No se como Sabrá el bacacho Con coca cola Sabor Oreo Así que ya saben Chumi Si quieren que haga Más videos Reaccionando A productos nuevos Cosas nuevas Reaccionando A sabores exóticos Sabores diferentes Deja tu like Suscríbete al canal Y déjame ahí En los comentarios Que te gustaría Que probara más Les digo adiós Y no hasta la próxima Nos vemos En un video más Así que Chumi